Hemos recibido la almohada Plumon doble funda de Picolim Home y viene protegida en esta funda de tela y plástico con asa y cremallera. Vamos a abrirla y descubrir cómo es. Como nos indica el fabricante, cuando la abras deberás airearla bien y no utilizar el producto hasta transcurridas 48 horas para que recupere por completo su forma. La funda exterior es 100% algodón, muy suave al tacto y a través de una cremallera la podemos desenfundar. Tanto la funda como la almohada pueden lavarse a un máximo de 40 grados. Cuenta con una doble funda interior que también es 100% algodón. Este modelo que te muestro lleva un 30% de plumón natural y el resto de pequeñas plumas, pero lo puedes adquirir con un 50 o 70% de plumón. Su composición la convierte en una almohada muy ligera y suave. Tiene una firmeza media y un grosor aproximado de 10 centímetros, indicada para dormir boca arriba. Cuanto mayor porcentaje de plumón tenga, la firmeza será algo mayor. Si te gusta, la puedes comprar en la tienda online colchones.es o en su red de tiendas físicas.